El municipio de Linares retiró las bancas de plaza municipal como medida de prevención al presentar sus primeros dos casos de COVID-19. De igual forma, cerró su plaza principal para evitar aglomeraciones y evitar que la gente salga de sus hogares. Mediante redes sociales circuló una fotografía donde se observa que autoridades retiran las bancas, las cuales estarán resguardadas hasta que termine la contingencia.